Música Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores bienvenidos aqui a lo que seria pues Como ya saben en el capitulo anterior pues un pinche creeper destruyo Lo chido de lo que seria la piramide Y bueno como ven aqui esta la seed De nuestro mapa Y pues dice copia de Porque nada mas lo escribí a lo pendejo Vamos a No se si lo puse en survival o no Queria ponerlo en este Como se llama Andales en eso Como se llamaba wey En creativo Ando algo distraido banda todavia Pero bueno a ver A ver si se apura esta chingadera Coño Ok estoy en creativo Con mucho mucho lag Fuck it con el minimapa Apurate a cargar Ok es para Ok Primero vamos a volar porque Si no Con lag o sin lag Pero pues hay que ya Movernos Según yo es para Acá Si a huevo Ahi esta donde hicimos nuestra casa Vale Entonces vamos a volar payaso 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 Un esqueletini Ok por alla Si era por aqui Si si era por aqui Vale Vale Tu 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 Pinche minimapa Que vale una cagada Vea Miren como se hizo La visibilidad De que no ha cargado Nada Wey Pinches puterias Va Típico Pinche minecraft Que no carga No mames Wey Pinche Porqueria Cagada Andale Jodida Mierda Que es para Hoy Chingada Madre Wey Puedo ver las cuevas Que loco Y casi no hay cuevas Se dan cuenta Orale Miren una Cruz Una cruz De arena Pinche Pendejada Quien sabe Por que O desde cuando Empezó a hacer esto Wey Pero el minecraft Ha estado valiendo Caca Pero gacho 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 Ultimamente No cargan Los chunks Vean No mames Que pedo Por que tantos Orale Por que tantos Monos Ahí No mames Y lo peor Es que No se apura Wey No carga Los chunks Como debe Y no se Con cual Le tienes Que hacer Para Hacerle un Refresh De chunks Miren Chequense Hijo De puta Hípicas Mamadas No se Por que Wey Yo no le he Movido Nada Tampoco Para que Haga Estas Puterías Wey Es Graba Dijo Oh Ahí hay Un Dungeon Oh Ya vi Un Dungeon Vamos A checarlo A ver Si es Dungeon Para que Ya cuando Juguemos Oh Miren Ahí hay Una Cueva Ahí hay Un Dungeon De Calaveras Aquí abajo Hay un Dungeon De Calaveras Aquí abajo What the fuck A ver Aquí Aquí Miren Esta Madre Creo que Ya la habíamos Listo No 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 es Ni Madre Vámonos A la Pirámide Que En Eso Estábamos Vamos A ver Que Que Chicas Es Lo Que Lo Que Tenía Esa Pinche Pirámide Coño ¿Saben Que? Tan 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 Ok Ahí está Abajo No Si Es Que ¿Saben Que? Que Ese Pinche Creeper Nomás Me pasó A chingar Bonito Y Sabroso Yo dije Una Pirámide Si Puro Chile Banda Chequense El pinche La Que Hay No Mames Está Para Llor Cabrón Cámara Primero Vale Para Que Chequen Lo Que Lo Que Hay No Realmente Adentro Que Poca Madre Ni Un Diamante Más Bien Oro Miren Ay Papá Para Que No Digan Y No Cuenten Que Yo Puse Lo Que Yo Quise Y La Chingada Cámara Vamos A notarlo Siete De Como Se llama Esta Madre Podrida Luego Tres Diamantes Una Armadura De Hierro Caballo No Este Como Le Pongo Armadura Caballo Este Hierro No Veinticuatro Huesos No mames Eso si Me hubieran Servido Un chingo Veinticuatro Hueso Y Diecinueve De Ay Wey Diecinueve Wey Diecinueve De Hierro De Iron De Fierro Fierro Para La Banda Y Bueno Amigos Hasta Aquí Dejamos Este Videito Para Que Vieran Que Soy Honesto Con Ustedes La Neta Que No No Les Mentiría Para Nada En Cuanto A Un Montón De Pendejadas En Cuanto A Lo Que Sería Pues Esta Madre No Vamos A Poner Zoom Es Que No Se Ve Wey O sea Más Allá De Lo Que Yo Quiero Pues No Se Ve Hoy No Mames Apoco Acá Hay Pradera O Es Bioma De Montañas Uy Pinches Chon Cargan Bien Lento Antes Cargaban Rápido ¿Se Acuerdan Eso Mi computadora Ya está Valiendo Cacahuate La Supuesta Supongo Que Si es Lo Orale Wey Pinche Chonks Hijos De Puta Ya Carguen Es Del De Las Montañas Pero Bueno Amigos Hasta Aquí Dejamos Este Episodio Este Pequeño Episodio Para Saber Que Era Lo Que Tenía El Cofre Y En El Siguiente Episodio De Esta Serie Pues Ponernos ¿No? Porque La Pues Ya Ni Si Quiera Fue Culpa Mía Fue Culpa De Un Pendejo Creeper Cámara Lavanda Yurris Nos vemos En El Siguiente Episodio Bye Bye